La comunidad educativa del Colegio Técnico Agropecuario Zuleta, al celebrar su aniversario número 16 de vida institucional, programó varias actividades, entre ellas el pregón de fiestas que se realizó el pasado sábado. Participa toda la comunidad educativa del colegio, como son estudiantes, padres, familia, docentes, administrativos de servicio, como también la escuela Galo Plaza, el Jardín Plaza Pallares, y además están invitados dirigentes de la comunidad, que hemos venido trabajando conjuntamente para todo lo que el colegio tiene en este momento. El día martes, miércoles, tenemos la Casa Abierta, donde los estudiantes van a demostrar los conocimientos adquiridos, tanto en la parte científica, en la parte técnica, en lo que se refiere a los emprendimientos. Igualmente, el día miércoles, tenemos la Ciudad Solemne, donde están invitadas las autoridades de aquí, de la comunidad, de la parroquia, del cantón y de la provincia. Las maestras del colegio también participaron en el pregón de fiestas. Con imágenes de Juan Carlos Ceballos, Juan Pablo Ruiz, El Norte Online.